FUTCAM 3 de Mayo te presenta la entrevista ¿Qué opinas de la liga de FUTCAM? Es nuestra primera vez que venimos aquí y vamos a probar este torneo a ver qué tal nos va ¿Qué opinas de lo que se está haciendo con la liga MX que también FUTCAM está impulsando a las muchachas en algunos equipos como Veracruz y otros? Pues creo que ya era necesario que eso se hiciera por el fútbol femenil ya que pasaron muchísimos años en los que los directivos voltearan para las mujeres Y por último un mensaje que le quieras dar a los seguidores de Portal Deportivo que están pendientes de la liga Pues que vengan a ver los partidos, realmente son de muy buen nivel Y pues a todas las chicas que juegan en Cuernavaca, Jutepeg, todos lados que vengan aquí a inscribirse El torneo femenil en FUTCAM 3 de Mayo se reanuda este jueves nuevamente en una jornada más donde el equipo de recicladas buscará hacer mejor las cosas Reportó desde Emiliano Zapata Morelos en FUTCAM 3 de Mayo Enrique Vázquez Malpica FUTCAM 3 de Mayo te presentó la entrevista FUTCAM 3 de Mayo FUTCAM 3 de Mayo